Compartan, compartan, compartan la publicación Esta es Radio Darío, hermanos Y el día de hoy se hizo realidad Radio Darío ha sido destruida nuevamente No ha sido los ideales de Juan Torunio En medio de la desgracia y de la atrocidad del Frente Sandinista De destruir Radio Darío una vez más Solamente déjame decirte que es decisión nuestra De seguir trabajando y luchando por la democracia de Nicaragua Y nosotros vamos a continuar haciendo nuestra labor De defender los derechos de este pueblo Vamos a levantarnos de la ceniza Hay ideales, hay principios, hay capacidad Hay un equipo grande, hay pasión Están los principios ideales de Don Juan Torunio No vamos a claudicar en nuestra labor Y esto es una vez más en la destrucción de Radio Darío Sexta vez, la última en el 2008